Tú sabes que te quiero y sabes que te amo Tú sabes que te quiero y en sueños por ti sueño Tú sabes que te espero, no tardes en venir Tú sabes que tú sientes igual que yo siento por ti Tú sabes que te quiero y sabes que te amo Tú sabes que te quiero y en sueños por ti sueño Tú sabes que te espero, no tardes en venir Tú sabes que no puedo, yo no puedo estar lejos de ti Tú sabes lo que siento si estás junto a ti Tú sabes que tus besos me hacen sentir Un raro costilleo que no sé definir Pero me haces muy feliz Tú sabes que te espero, no tardes en venir Tú sabes que tú sientes igual que yo siento por ti ¡Anda! 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 ¿Dónde andarás? Te estoy buscando En ti, te estoy pensando Que para que estés tan lejos, amor, que no te pueda besar Busco y te busco, amor, y no te puedo encontrar ¿Dónde andarás? Te estoy buscando En ti, te estoy pensando Soñando con tus besos, yo soy el ser más feliz Cuando despierto, veo que tú no estás aquí ¿Dónde andarás? Te estoy buscando En ti, te estoy pensando ¿Dónde andarás? Te estoy buscando En ti, te estoy pensando ¿Dónde andarás, amor? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no vuelves, amor? ¿Vuelves a mí? ¿Dónde andarás? Te estoy buscando En ti, te estoy pensando Y camino que hay arriba, camino que hay abajo Te busco y no te encuentro, te estoy buscando ¿Dónde andarás? Te estoy buscando En ti, te estoy pensando ¿Dónde andarás? Te estoy buscando